Hola, hola. Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Viera Vidente. Bienvenido a mi canal una vez más. Espero que estén todos bien el día de hoy. Mi queridos amores, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de la carta para este actor Alex Baldwin, ya que está dando mucho de qué hablar y muchos de ustedes quieren encontrar las respuestas a cada una de sus preguntas. Tristemente surgió una desgracia, la cual una persona ya no está con nosotros y otra persona está gravemente herida. Vamos a ver qué es en realidad lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Mi queridos amores y seguidores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, yo la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a ella que ya no está con nosotros, que era la camarógrafa que estaba detrás de la cámara, también a ese productor que está pues muy delicado de salud en el hospital, pero también a ese actor, a Alex. Vamos a ver qué es en realidad lo que las cartas me tienen que decir. También recordemos que no quiero faltar el respeto a ninguno de ustedes que se encuentren en sus hogares mirándome día tras día. Cuando yo me enteré de esa noticia, yo dije, Dios, de la vida, me lo mandaron por Instagram. Dije, wow, no comenzamos muy bien. Las cartas y mis ángeles y mis ancestros me están diciendo, wow, era de esperarse. Miren, aquí me sale el sol brillando de frente para Alex. Miren, Alex, miren, ese es el sol, pero este es él. Pero aquí me está mostrando, dice, amore, el 6 de basto. ¿Qué pasa? Viera, ¿qué significa eso? Él la vio muy de cerca. Aquí me está marcando la muerte y aquí una persona, una mujer. Ella ya no está para defenderse. Yo sí veo acá que era su día. A esta chica pues ya le tocaba lo que estoy viendo. Pero, ¿qué pasa? Ella, miren, la luna, un encuentro allá arriba. Este señor, mis amores, yo siempre le he dicho, no voy a hablar mal de él, no estoy ni a favor ni en contra, pero yo siempre he dicho que las personas cuando hago así con los ojos que están en los Illuminares, no andan bien. Y era porque tú dices eso, aquí está la ruleta. Él es una persona como la ruleta. Está bien, es variable, luego está mal. Él tiene un genio muy fuerte, muy pesado. Él es un hombre de armas tomar. Viera, me dijeron en Instagram, él está dolido por lo que hizo. No veo cierto dolor. No lo siento así, no lo veo así. Él quedó como en shock, como sorprendido. Lo que aquí me está diciendo las cartas es de que él no hizo eso porque quería hacerlo. Él no se lo esperaba. Él no tenía nada en contra ni del productor, ni de la chica. Aquí lo que me sale, como decimos por ahí, alguien, hay un cambio. Alguien cambió, hizo cierto, como digo yo, cierto juego. Cambió el juego del grupo, como decimos por ahí. Miren, hay una persona como que entra por el ladrón, como que entra por el ladrón por su casa. Aquí hay una persona, aquí hay manos negras, aquí hay secretos que más adelante van a venir saliendo a la luz y ustedes ya me darán la razón. Yo quiero saber dos preguntas. De las dos preguntas quiero la respuesta. Quiero saber si él va a ir preso. No, no lo veo preso. No lo veo preso. Él es millonario. Aquí fue algo, fue un accidente. Yo veo que van a venir tapando muchas cosas. Miren, fuego rojo y fuego azul. Van a meter las manos por él muchas personas. Mírenlo aquí. Yo veo él dándole las gracias a muchas de las personas que le están dando la razón que fue un accidente. Que no fue algo que él planeó ni que quería quitar a las personas del camino. Yo estoy viendo en estos momentos, mis amores, que el diablo anda siempre con él. Mírenlo aquí, el diablo. Este hombre tiene un pacto muy fuerte. Este hombre es muy fuerte. Tanto por fuera como por dentro. Él proyecta a veces sin sentimiento. Aquí yo veo una persona que está como en el medio de dos aguas. Mírenlo aquí. Mira, ¿qué significa eso? Aquí yo veo la persona que está en el hospital. Está como que de momento, él está tan delicado como que se quiere ir el cuerpo. Pero a la misma vez algo lo retiene aquí en la tierra. Yo, mis amores, honestamente, las cartas me dicen que se nos puede ir, pero honestamente yo no lo veo así. ¿Por qué, Viera? Porque existen los milagros. Vamos a hacer una cadena de oración para que esta persona salga del hospital con bien y pueda vivir para contarlo. Solo un milagro. Ya ustedes me conocen con la cara. No quiero decir las cosas tan, tan, tan marcadas. A veces me duelen las cosas, mis amores, pero no quiero ni decirla para no acertar en esta. Prefiero equivocarme. Pero vamos a sacarlo del hospital. Yo voy a prender una velita por esa persona. Porque es que, miren, el cuerpo está, él está en el medio. Aquí está la espada de David. Es como digo yo, de San Miguel Arcángel. Miren, el cielo arriba. Él está muy delicado. Vamos a pedirle a Dios que se quede con nosotros. Primeramente Dios, un milagro. Los milagros existen, mis amores. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a rezar por él, ya que tristemente perdimos un gran ser humano, esta mujer que tenía tantas cosas que hacer. Dios mío, una trayectoria esa señora, esa chica, esa mujer. Pero bueno, yo quiero también ver si él va a seguir en lo que es para adelante, en la afirmación, en su película, o ahí muere, como dicen por ahí, o ahí queda. Wow. Las cartas me están mostrando, mis amores, que no va a parar la película. No veo, no lo veo así, que se va a parar ahí, que ahí va a quedar. Aquí yo estoy viendo que él va a seguir con sus planes, como quien dice, el show tiene que continuar. Eso quedará en la historia. Y sí va a vender muchas taquillas, esa película va a dar mucho. Pero aquí me está marcando que el espíritu de ella va a estar en cada set, en cada momento. Es lo que veo aquí. Y voy a cerrar terminando esta lectura con una mala noticia para Alec Baldwin, diciéndole, mi rey, como tú hiciste lo que hiciste, ahí la vas a tener a ella siempre detrás tuya, detrás tuyo. Cada vez que tú hagas una película, cada vez donde vaya, en cada set que esté, la vas a presentir. Van a venir pasando cosas. Viera, ¿por qué pasa eso? Ella es mala. Ella no fue mala. Simplemente que el espíritu de ella, por la situación que pasó, no quiero entrar en mucho detalle, porque eso no duraría una hora explicando. Más adelante lo explicaría, el por qué. Pero aquí ella está, que ella se quedó como en el set. Ella no se ha ido ni va a despegarse de la tierra. El espíritu de ella va a estar por siempre. Aunque su familia la eleven, quieran elevarla, dándole pues la luz, que si el agua, velador, nada. Él, ella siempre va a estar pegada como a él. Hay algo que a él le van a venir pasando cosas. Yo sé que ustedes de mí siempre se recuerdan. Él va a venir cayendo en cama, enfermo, cuando una cosa es otra. Vamos a ver, vamos a venir viendo un Alec muy diferente a partir de 2022, 23, 24. Ustedes ya me lo van a decir. Van a venir pasándole cosas muy difíciles. Él va a venir teniendo muchas contrariedades en su vida, en su camino, y en su familia. Y pérdida también. Mi bendición y mi oración estará con ese señor. Porque él tiene muchos secretos, tiene unas que otras cosas que pagar. Yo no soy quien para decírsela aquí, cantarle las mañanitas, sacarle los trapitos al sol. Ustedes ya me conocen, que yo hablo con mucho respeto, pero él tiene muchos secretos, muchas cosas que pagar. Esto fue lo que le puso la tapa al pomo y él va a venir pagando una cosa tras otra. Es lo que yo veo acá. Amistades. Él no tiene tantas amistades. Él tiene un genio muy fuerte y a veces cae mal a algunas personas. Bueno, mis queridos amores, espero que ustedes hayan encontrado la respuesta a sus preguntas. Yo no lo veo preso. Van a decir que fue un accidente. Es lo que veo. Va a venir desembolsillando dinero a los familiares de ella. Como una indemnización, algo viene. Veo a él firmando papeles. Aquí está. Él va a firmar papeles, pero preso no va. Va a seguir en su proyecto como hasta ahora. Pero va a tener esa cruz encima, como decimos mucho por ahí. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal. Pero también no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También no te olvides el like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles y tus ancestros te lleven siempre para arriba. Nunca te deje caer para abajo. Que Dios te me multiplique en salud, éxito y bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Un beso. Goodbye. Goodbye. Goodbye.